cuando dos sectores políticos están real y verdaderamente enfrentados porque sus diferencias sociológicas, históricas e ideológicas son lo suficientemente tajantes como para señalar que son posiciones políticas muy diferentes es decir, para identificar a algo, ante algo como izquierda sociológica, cultural, política, económica, jurídica entre otras opciones que uno puede identificar como centro o como derecha su relación de diferencia es tan grande si es verdaderamente una opción política interesante y democrática que renueva el escenario de caducidades mutuas para llamarse nueva izquierda debería, o para llamarse nuevo campo popular debería existir, o nueva izquierda popular debería existir una situación donde absolutamente no coincidan en nada y cuando se dice en nada no se refiere a que si por una cuestión todos estamos de acuerdo en que las personas deben vivir mejor en eso no se coincida sino que los modos, las formas y los tiempos difieren porque unos tienen una posición hipócrita otros tienen una posición que resguarda el beneficio social el derecho social y aquí lo que vimos es que desde todas las izquierdas hasta todas las derechas en todos los medios de comunicación se ejerció un mismo esquema de poder en todos los estados del estado dentro y fuera del estado en mi contra se ejerció un mismo esquema de poder entonces como no hubo ninguna ruptura que demuestre una diferencia tajante no existe la posibilidad de decir que hay un desacuerdo de acción en el resultante final que instala una derecha cuando yo por años preanuncié que el camino al que conducían las acciones en mi contra era ese que era el destino final y verdadero de sus acciones porque había oculto un mapa de complicidades que tenía algo planificado hacer a través de aprovechar unas situaciones que además habían creado previamente tenían una idea puntual de acción y iban a multiplicar las posibilidades de damnificar planes que fuesen alternativos diferenciales contra puntos reales a esta ideología que la están demostrando claramente desde hace muchos años ¿no? o sea perseguir instalar un acorralamiento social sobre posibilidades creativas políticas regir sobre derechos privados y arrodillar toda situación expresiva que muestre un marco cultural diferente como una opción diametralmente opuesta a esa forma clásica de administrar el poder porque debajo de todo ese refrito radial y televisivo y de medios gráficos están todos los empresarios y todos los partidos políticos pasan por todos los medios de comunicación durante todos los años electorales y durante todos los años en etapas no electorales también entonces queda poco margen para el chamullo cuando coincidieron corporativamente es decir en cuestiones estratégicas muy puntuales donde había opción de dar peleas hasta el final o no darlas coincidieron estratégicamente en el mismo mapa de acciones así que no no es verdad no es cierto que no sea un una un enorme complot lo es lo es y lo es de modo muy claro muy nítido y de hecho siguen difundiendo cuestiones para alentar voluntades en mi contra personajes que están ultra quemados y que los que no están quemados son contactos de los que están quemados y los otros que no están quemados no lo están porque en realidad manejan una complicidad de ocultamiento para con quienes intentan instalar esa situación opresiva pero ese mapa es un ardid de excusas ante todo un aparato que lo han atravesado todos ellos ese aparato entonces tuvieron las herramientas desde siempre para hacer un montón de cosas para evitar un montón de cosas y para hacer un montón de cosas y no eligieron evitar un montón de cosas malas eligieron hacer un montón de cosas malas y dar impunidad a un montón de cosas malas es muy difícil creer entonces que su destino dirigido de acciones no sea una coincidencia que se usa como excusa para ocultar lo que después realmente plasman a nivel político e instalan y a tal punto es así que lo ha demostrado no solamente una cuestión en las urnas sino la relación de esa cuestión en las urnas con los eventos que ellos realizaban en mi contra porque no hubiera ocurrido de ningún otro modo si vos tomas en consideración que años atrás hubieran ejercido otra decisión política claramente todos sabemos que hoy en día no sería presidente Mauricio Macri lo sabemos todos no es que lo sé yo solo que fui el primero que lo dije lo sabemos todos y sin embargo lo que eligieron y no en una sola oportunidad sino en tres consecutivamente fue seguir ejerciendo un mapa de acciones de corrupción en mi contra hasta que se llegue a que Macri sea presidente entonces no 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 queda espacio para seguir sanateando cuando las cosas están a la vista a diario a diario se ven operaciones de engaño de destrato de maltrato de la información de mal uso de los medios de contradicciones muy tajantes sobre lo que dicen defender y lo que obran después de decir defender tales cosas en fin es bastante profundo el 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 claro hecho de corrupción consolidada como mapa de interacciones pactadas ¿no? y de hecho son interacciones pactadas porque son antinomias en coincidencia operativa de llevar a clavo un plan que tiene siempre el mismo resultado y el mismo accionar ¿entendés? se reparten roles cambian dos o tres figuritas otras continúan y el resultado es siempre siempre lo que lo que anuncio que van a hacer o sea siempre estoy un paso adelante de lo que de los sucesos y ellos después tienen que molestarse en destruir revistas borrar información robar evidencia tergiversar hechos y demás es bastante triste aparte es muy repetitivo muy cansador muy reiterativo es un método que está ultragastado lo están dele que dele que dele y todavía siguen y siguen y siguen en la misma y sin el marco de hacerse las víctimas porque si fuesen víctimas no hubieran tenido nunca la capacidad de ejercer ese poder del modo que lo han ejercido así que no que es pura sanata que son víctimas víctimas de lo que ellos instalan no es irrisorio es algo impensable o sea es solamente es para engañar giles eso víctima es la cantidad de gente que les cree que tienen razón y que ha sufrido las consecuencias de creerles pero después a fin de mes aparece la realidad y la realidad resultante de sus estrategias es ese fin de mes es Gracias.